MÚSICA Nós viemos aqui para oficialmente nos apresentarmos como os novos gestores do aeroporto de Foz do Iguaçu e mostrar o nosso comprometimento com a cidade de Foz e com o destino pelos próximos 30 anos de concessão. MÚSICA É uma experiência muito bacana de poder compartilhar um pouco os nossos conhecimentos e também os conhecimentos da plateia, interagindo o tempo todo com a gente, conversando com a gente, foi muito bacana. MÚSICA Estive aqui hoje presente no painel para a gente contar um pouco das nossas experiências nos eventos, tanto físicos quanto híbridos. Contamos um pouquinho todos os desafios que a gente teve quando a gente saiu do físico para o digital. MÚSICA 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 Entonces, es una experiencia maravillosa, es algo que para mí fue sorprendente, ver la estructura que Foz do Iguaçu está hoy nos ofreciendo, después de una pandemia, es algo para mí que está encima de las expectativas. Y así, me sorprendí demasiado con la experiencia. Yo no esperaba encontrar la estructura que la ciudad tiene hoy, las opciones que hay hoy. Entonces, hoy se tornó un lugar para volver a hacer turismo de lazer y de eventos, que no era esa visión que tenía anteriormente. Entonces, fue fantástico, amé. Música Música Yo esperei que llegara aquí y recibiera un poco de contenido que tenía en la programación y conocería los puntos turísticos. Pero la realidad es que cada lugar que nos fuimos fue una experiencia única que yo voy a llevar, no solo para mi vida, pero para todos los eventos potenciales que yo pudiera trazar para acá. Y yo dije varias veces durante estos días que cada vez que pensaba que yo no sería sorprendida de nuevo, yo era sorprendida de nuevo. Entonces, fue increíble. Música 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 Música